El presidente estadounidense Barack Obama se equivocó en hechos históricos a la hora de acusar a Rusia de agredir a Ucrania. Durante el discurso de Obama en Tallinn, pronunciado durante su visita a la capital Estonia de camino a la cumbre de la OTAN en Gales, el mandatario norteamericano se equivocó en hechos históricos, llamando a Moscú a cambiar su curso político hacia la crisis ucraniana en vez de hacer frente a Occidente por su apoyo a Kiev. Tratar de retomar el control de las tierras perdidas en el siglo XIX no es una vía apropiada para Rusia de manifestar su grandeza en el siglo XXI, dijo sin precisar de qué tierras hablaba. La curiosidad consiste en que en el siglo XIX el imperio ruso solo estaba expandiéndose. El único caso de pérdida territorial en aquel periodo fue la venta de Alaska a Estados Unidos, Andrei Zarenkov, jefe de la Asociación Estonia contra el Nazismo y expresidente del Partido Constitucional de Estonia, comentó que no está sorprendido por la ignorancia mostrada por Obama. Su conocimiento sobre la historia de Rusia confirma el hecho de que los estadounidenses están interesados solamente en su propia historia, mientras que la historia global y la europea, en particular, es poco interesante o poco comprensible para ellos. Si se admiten tales errores en la política global, donde todo está agudizado, esto es lamentable, dijo. Pero esta no fue la única afirmación dudosa en este discurso de Obama. Las fuerzas militares rusas que irrumpieron en Ucrania no son una misión humanitaria o de paz. Son unidades de combate con armas rusas y carros blindados rusos. Son hechos que se pueden probar. No caben dudas, afirmó el mandatario estadounidense, contradiciendo la declaración que hizo en la víspera la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Estas palabras llegan un día después de que Psaki, quien ha ganado fama por sus relaciones tensas con los medios, afirmara en una rueda de prensa que Washington no puede confirmar las afirmaciones de Kiev sobre la supuesta penetración de tropas rusas en territorio ucraniano. Alaska, ¿qué más? Los diplomáticos rusos montan un concurso mediante un mensaje en su cuenta en la red de Facebook, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso invita a los historiadores aficionados a participar en un concurso. Hoy juntos preparamos para el presidente norteamericano, Barack Obama, la lista de las tierras perdidas por Rusia en el siglo XIX, reza el desafío publicado por los diplomáticos. El mensaje sirve de respuesta oficiosa al disparate del mandatario. En los comentarios que han dejado los lectores figuran varios topónimos más allá de Alaska, como las Islas Aleutianas, que fueron vendidas a Estados Unidos junto a la península por 7,2 millones de dólares y actualmente forman parte del estado de Alaska. Algunos lectores mencionan también California, donde el imperio ruso tenía pequeñas colonias y entre 1812 y 1841, un fuerte, Novi Sebastopol, Nuevo Sebastopol o Fort Ross, como lo rebautizaron los estadounidenses. Todas esas tierras fueron cedidas a México por un precio acordado antes de que Estados Unidos invadiera y anexara la zona.